Yo soy Franklin Birgüez y esto es Chévere Miami. Tenemos en la línea telefónica a una gran amiga, a una belleza. Ella pinta bocas hermosas, carnosas, tentadoras, saben a chocolate. Ella es Pat Morales. Pat, bienvenida a Actualidad 10.20 de Unión Radio y a tu programa Chévere Miami una vez más. ¿Cómo estás, Pat? Buenas tardes, mi negro. Buenas tardes a todos y felicitaciones porque tu programa es un éxito. Ay, gracias, mi mamá. Tienes bien informados a todos acerca de los acontecimientos y los eventos en el mundo del arte y del espectáculo y te agradezco ese espacio, de verdad que sí. Gracias, mi mamá. Tú sabes que este espacio de Chévere Miami existe precisamente por eso, porque queremos que se convierta en un espacio donde los artistas puedan promocionar su espectáculo o sus exposiciones. Piense a un cantante, un actor en una obra de teatro, una artista, una pintora como tú, que va a exponer Vuela Bien, Vuela Libre. Entonces yo quiero que tú me hables de Vuela Libre, Pat. Bueno, Vuela Libre, la verdad que primero estoy muy contenta porque Santa Bárbara Airlines me invita a exhibir mi obra en sus espacios y eso me halaga muchísimo. Y qué mejor nombre entonces para ponerle esa muestra que Vuela Libre. Vuela Libre es una invitación al espectador a sentir mi obra y a expresarse libremente y decir lo que más te gusta de ella, ¿no? Es una invitación a viajar entre diferentes sensaciones que te transmite el color. Es un vuelo sobre siluetas muy sencillas, pero tan femeninas que te hacen volar tus instintos. Vuela Libre es un viaje a sentir diferentes estados de ánimo. Verás piezas que te hacen sentir la euforia de la tierra caliente, como verás otras piezas que te hacen sentir la placidez de relajarte en una maca, por ejemplo. Así que sin más que decir que Vuela Libre, que yo te invito a las oficinas de Santa Bárbara Airlines este jueves 11 de junio a las 6 de la tarde. La dirección es 220 Alhambra Circle Suite 260 en Coral Gables. Y estará abierta el público de lunes a viernes de 4 a 6 pm hasta el día 10 de julio de este año. Y quería agradecer, Este Negro, primero muchísimas gracias a ustedes y a la radio por la oportunidad de invitar, que me dan para invitar al público en general. Quería darles las gracias al apoyo de la Cámara de Comercio Venezolana Americana, al Venezuelan Business Club, a Chocolates Románicos, que están apoyándome en esta exposición de Vuela Libre, y por supuesto a Santa Bárbara Airlines, a todo su staff, que de verdad me han tratado con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y de verdad que estoy bien contenta de estar exponiendo Vuela Libre en sus espacios. Bueno, ya ustedes saben, Pat Morales se va a exponer sus maravillas en los espacios. Este texto es bueno, Pat, me encanta lo que hace Santa Bárbara Airlines, porque resulta que ellos, después de las horas de oficina, utilizan sus espacios maravillosos para darle entrada a la cultura, a la pintura, a las exposiciones. Es decir, se ha ganado un espacio más para exponer arte. ¡Qué maravilla, no! ¡Qué maravilla, de verdad! Es bonito eso. Para que podamos tener esa misma iniciativa, ¿no? Bueno, en mi caso, en mi casa, para que tú expongas, en mi casa en particular, yo voy a abrir las puertas. ¡Ah, oléagalo! Hay un cuadro que me... Esa pasión le ponemos puro sabor, mi negro. Hay un cuadro que me encanta, que se llama Mi Virgen del Valle, que tú sabes, yo te dije a ti que esa era la Virgen del Valle más hermosa que yo he visto y espero algún día comprarla para tenerla en mi casa. También, yo negro, muchísimas gracias, de verdad que sí. Mira, Pat... Para mí será un placer exponerlo donde tú quieras. ¿Cómo no? Pat, te quiero presentar a un amigo, lo tengo en la otra línea telefónica, el hotel Venezuela. Tú lo quieres mucho, tú lo has escuchado, lo has disfrutado. Él se llama Jordano. ¡Me enteras! Ajá, saluda. Jordano, ¿cómo estás? Hola, Franklin, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te voy a presentar a una gran pintora, a una gran artista que se llama Pat Morales. Antes de despedirle a ella, quiero... Bueno, que se salude. Hola, Jordano, ¿cómo estás tú? Encantada, de verdad. Mucho gusto. Mucho gusto. Un abrazo y un abrazo con tu exposición. Gracias, espero que nos podamos ver pronto y espero que puedas disfrutar también de una de mis exposiciones algún día. Igual que yo aquí en uno de tus conciertos, de verdad, excelente. Bueno, prepárate, Pat, porque pronto Jordano va a estar presentándose en el MAC Building. Ayer vamos a estar... Sí, yo sé, conozco a Diana Pedroni, que trabaja con Jordano y de verdad que ella hace un trabajo excelente promocionando su trabajo y además que, bueno, Jordano habla por sí solo. Excelente artista, sus canciones, sus composiciones, sus letras. ¡Wow! Yo creo que enamoran a cualquiera. De verdad que felicita, Jordano, me encanta tu trabajo. Siempre me ha encantado. Bueno, Jordano, dame un segundito mientras le despido a Pat, por favor, y ya vamos a conversar tú y yo. Pat, muchas gracias, mi vida. Gracias por estar en el programa una vez más. Tú sabes que estos micrófonos están abiertos para ti las veces que quieras. Gracias, mi negro. Un beso grandísimo para ti. Muchísimas gracias por este trabajo que estás haciendo con el arte, con la cultura, informándonos a todos. De verdad que muy agradecida. Y gracias siempre por apoyar mi trabajo. Un beso y un abrazo a todos tus radioescuchas. Y los espero el 11 de junio en la oficina de Santa Bárbara Airlines para que vuelen conmigo. Un beso. Gracias, Pat.